Hola gente, hoy les voy a mostrar los acordes de este temazo de Cerati Amo dejarte así, en esta versión para guitarra criolla que vendría a ser así Vivir ausencia, dar al máximo de piel Si librarte de mí, amo dejarte así Palabras subsinas del un vocabular Por toda mi dulzura, pendulas sobre ti Amo dejarte así Bueno, lo hacemos ahí cortito porque esta es una versión para una guitarra, este es un tema muy largo pero muy instrumental Bueno, la cosa vendría a ser así, miren, vamos a arrancar haciendo este acorde, que en realidad no es necesario hacer el acorde Porque las únicas cuerdas que vamos a tocar son la quinta, la cuarta y la tercera Por lo tanto podés hacer así si querés, pero yo estoy acostumbrado, así que vos hacelo como lo hago yo Hago una cejilla en el cuarto traste, y después piso la cejilla en el cuarto traste sin pisar la sexta cuerda Y después piso la cuarta cuerda, en el traste 6 Entonces, voy a tocar la cuarta cuerda pisada en el traste 6 Y la tercera cuerda, que va a estar pisada por la cejilla Vuelvo a la cuarta después eso es todo la cuarta y la tercera ahí te acabo de hacer lo que hace la guitarra pero yo cuando lo toqué agrego lo que más o menos lo que vendría a ser el bajo entonces le agrego la quinta cuerda que está pisada por la cejilla acá entonces hago así primero toco la quinta cuerda después la cuarta ahora la tercera de nuevo la cuarta de nuevo la tercera dos veces de nuevo la cuarta y toco de nuevo la quinta mirá, te lo hago en cámara lenta empiezo con la quinta ¿eh? viste lo que hice ahí es un arreglo que en realidad lo hace el bajo si querés no lo haces yo lo hago para que rellene un poco más ese arreglo consiste en sacar la cuarta cuerda para hacerla sonar pisada por la cejilla después piso la quinta cuerda en el traste 7 y hago sonar de nuevo la quinta pisada por la cejilla ¿eh? de nuevo en cámara lenta ¿eh? bueno, ahí empieza la estrofa que la estrofa vamos a hacer vamos a hacer una cejilla pisando la primera, segunda, tercera y cuarta cuerdas ¿eh? y después vamos a pisar la primer cuerda en el traste 4 y vamos a hacer sonar la quinta cuerda al aire ¿eh? en la primera estrofa vamos a hacer solamente este acorde vos vas a decir ¿para qué la cejilla está pisando la primer cuerda? si la estoy pisando también acá eso es porque en la primera estrofa la vamos a hacer solo así divina obscenidad hay cambio de acorde que este acorde de paso lo explicamos con el pulgar estoy pisando la sexta cuerda ¿eh? ¿eh? la quinta cuerda la estoy muteando ya sea con la parte de atrás del pulgar o mismo con este dedo que estoy haciendo una cejilla pisando la primera, segunda, tercera y cuarta cuerdas con la punta toco apenas la quinta ¿ves que no suena? la quinta y con el pulgar toco la sexta ¿eh? bueno, pero estábamos en este acorde que yo les estaba explicando el por qué hago la cejilla pisando la primer cuerda si en realidad la estoy pisando acá eso es porque en la primera estrofa lo vamos a hacer solo eso pero en la segunda estrofa vamos a sacar este dedo para que quede pisado la primer cuerda ahí vamos a hacer esto ¿eh? y si querés yo en el video creo que no lo hice pero también podés levantar este dedo para que quede solo pisada la segunda, tercera y cuarta y hacer sonar la primera al aire entonces podríamos hacer esto se me ocurrió ahora yo no lo hice ¿ves? ahí levanté el dedo para que suene la primera al aire y vuelvo al acorde ese que expliqué recién ¿eh? ahí les acabo de explicar las dos estrofas porque en realidad son iguales solo cambia el arreglito en este acorde que acabo de explicar después y bueno, ahí tenés casi todo la estrofa vendría a ser así divina obsesión daré el máximo de piel sin librarte de mí amo dejarte así bueno, ahí viene esta parte que esta parte es pisando la segunda, tercera y cuarta cuerdas en el traste cuatro y vamos a pisar la segunda cuerda primero en el traste siete y después en el traste seis y después sacamos para que siga sonando pisada por la cejilla yo no explico los rasgueos pero en esta parte es un rasgueo muy funky por ahí a alguno no le sale tenés que seguir el ritmo con esta mano empezá siempre con un golpe para abajo mirá que fácil que es después tenés que jugar levantando la mano esta pero siguiendo apoyando apoyando sobre las cuerdas para apagar el sonido ve, ahí yo lo estoy sacando pero esta mano se mueve todo el tiempo poniendo un tiempo y le sale el tiempo con esta mano si laarms y le sale el tiempo vamos a la mano y venimos a las cuerdas pero no se mueve todo el tiempo con una palestra y ahí repite todo de nuevo lo mismo gente espero que les haya servido nos vemos la próxima